¿Quién te dijo que yo no puedo hacerlo a mi manera y cantar como yo quiera? Puede que te guste o no, si no te pido la voz, con la mía tengo y basta, con la flauta, la guitarra, el violín, la tumbadora. Si no te mueves ahora, tu sangre es pura horchata. Mi guajirita quiere, quiere su son. Mi guajirita quiere, quiere su son. Mi guajirita quiere, quiere su son. ¿Quién te dijo que es difícil? Solo tienes que querer y agarrarte con placer a la que tienes al lado. Con pasión y escucha el bajo, ya que ese es tu guía de esta linda melodía que nos brota desde adentro. Y disfruta este momento, que mañana es otro día. Mi guajirita quiere, quiere su son. Mi guajirita quiere, quiere su son. Mi guajirita quiere, quiere su son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.